Tiene, tiene, tiene buen... ¿Buen qué? Buen... Buen... Dile orgánico. Buen bajo en italiano. ¿Cómo? De chiquita no es inmaculada y ahora es la más. A mí me molesta que muchos medios hagan eco de una noticia que en verdad no es real, que es decir que yo volví al país porque tenía una demanda. Hubo pseudo periodistas que se jactaron diciendo que casi que no podía huir del país y yo que no podía salir del país porque tenía demandas y ni sé qué. Cocinemos con Mariela, quinta temporada. Es presentado gracias al auspicio de... Matt Cormick, Miraflores, Oriental, Industria Alimenticia y H7. No importa la superficie, lo limpia todo. ¿Qué opinas de lo de Pellachini? Bueno, mira, yo creo que en la vida hay que tener empatía, ¿no? En la vida hay que tener empatía. Uno tal vez puede estar en discordancia con una forma de pensar de la gente, pero creo que hay que respetar. Yo me quedo con una frase de YouTube cuando estuve en el concierto de ellos, que ellos decían, en este planeta hay que aprender a coexistir. Claro, hay que saberlo leer porque es increíble. Sí, y hay que aprender a coexistir, hay que aprender a coexistir, tenemos que aprender a coexistir. Si nosotros supiéramos coexistir entre seres humanos, no existieran tantas guerras, no existieran tantos problemas, no existieran tantas matanzas. Mucho de nuestro problema es porque yo no sé coexistir y no respeto el pensamiento de la otra persona. Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma. Dame un beso así. Un besoso, na-na-na-na-na-na. Dame un beso así. Llévame hasta el paraíso. Dame un beso así. ¿Qué más? No sé, pero podría combinar la palabra chorizo. Dame un besito, así como chorizo. Beso, beso. Yo sí te lo doy, yo sí te lo doy, si tú no vas a que te echar para atrás. Dale, dale, dale. Ven que te agarro con este guapo, te agarro. No, me vas a romper los dientes, que son míos. Esto también son míos, lo estoy diciendo son... ¡Soy mentiroso! ¡No, Mariel! ¡No seas mentiroso! ¡Deja verse la corona! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Vete mi dedo! ¡Déjame el tuyo! ¿Vas sentí la platina verde? No, no. Estos sí no son tuyos. ¿Son míos? No son tuyos. Son tuvecio. Ya, dame un beso. A ver. Me dio calor, pero fue el horno. Bueno, hay que dejarlo, por favor. Tiempo. Estos se ponen con tiempo aquí. Me va a matar y te agarró. Bueno, vamos a poner con tiempo. Yo te defiendo, yo te defiendo. No digo más, ¿qué estáis pensando? ¿Más cuento? Entonces, ahí estamos. Mira, ahí estamos. ¡Vamos a preguntar al público! ¡Preguntas del público! Oye, ¿don't stop us now? ¿Cómo era? No. Don't stop the party. Mujer latina, seguimos bailando. Mueve tu cuerpo si no estás gozando. La mano arriba que se está empezando. Este man todo lo hace. También quiso ser cantante. Alguien me dijo, alguien me dijo, ¿pero por qué quieres cantar? Si tú eres el madame, si quieres cantar. Digo, mira, llega un momento en la vida, el que uno tiene que hacer lo que a uno le guste. Así como Mariela ha grabado cinco CDs. ¡Siete! Bueno, siete CDs. Imagínate. Ha llegado más Navidades que el Grinch. Entonces, ha llegado a atormentar más Navidades que el Grinch. Con esa canción. ¿Por qué yo no puedo grabar una canción? ¿Por qué yo no puedo grabar una canción? ¿Por qué yo no puedo grabar una canción? Tú sabes, ¿cómo se? El cantito de plata hace lo que quiere. Y el que no, así. Y el que no, lo canjea. ¡Mamá! Vale la mamá, 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 no. ¡Qué horridia, espuma, mi hijo! Ya, pues, vamos. ¡Volvete a pacho! ¡Volvete a pacho, no te voy yo! A ver, vamos, vamos, vamos. Ahí está, defensa el público. Hola, Eduardo, qué lindo que ya estés en Ecuador. Si te pusieran a elegir entre combate Ecuador, combate Guatemala y BLN, ¿con cuál te quedaría? Tal vez BLN, tal vez BLN. No, combate lo ha sido también, pero BLN porque fue la catapulta en la que la gente me vio finalmente ser animadora. Arrasaste con todo. Y arrasamos y de ahí me llamaron a combate. Si yo no hubiera hecho BLN, nunca me hubieran llamado a combate. Exacto. Próxima pregunta, venga a ti. Ese hombre es hermoso, bello, me encanta su sonrisa, me encantan sus ojos. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué tengo que hacer para poderlo conquistar? ¿Esa Pamela está loca? ¿Está loca? Bueno, primero, primero que no se le volteen los ojos para arriba porque eso dice, ¡eh, quiero que me... Parece que está llegando, ¿no? Ajá, parece que está ahí en el momento. Está en el momento justo. Nada, yo creo que lo importante es simplemente ir con la corriente, ¿no? Yo creo que para que alguien esté conmigo tiene que aceptar mi trabajo, sobre todo porque no es algo fácil de aceptar y aceptar que para mí lo más importante en mi vida es mi familia y mi trabajo siempre. Te lo respeta. Ya, y que me lo respete. Y vamos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para ti. Si te tocara trabajar con Carlos José Matamoros, ¿aceptarías? Sí, obvio, pero ¿por qué no? Es que... Es como tu rival, así. No, pero es que no es mi rival, no es mi rival. En verdad yo aceptaría trabajar con todo el mundo. Así como lo he dicho que, por ejemplo, me encantaría trabajar con Gabriel Pazmiño, me encantaría trabajar contigo, aunque seríamos incontrolables. Esa pobre gente se mataría ahí, pero seríamos genial. Muy genial. Sería genial, porque sería una... Sería genial trabajar, ¿me entiendes? No pareríamos nunca. Ya, y seríamos súper explosivos. No me dejaré hacer más del mundo, porque todo el día... No, no, seríamos. No, no, seríamos. Ya, pero a eso voy. No, que hay personas que a mí me encanta la química que tengo. Yo nunca he tenido la oportunidad de compartir escenario con él, pero ¿por qué no? O sea, en la vida no hay que tener, uno, miedo de enfrentarse con otras personas y al contrario hay que ser agradecido. Yo cuando me iba a imaginar, cuando empecé en la televisión, que iba a estar contigo. Tú estabas en el cholito también, ¿no? Pero como era extra, pues... Súper extra de los extras. Era súper extra de los extras y era el camarógrafo del guaporte de gallo. No te puedo. Ese era él el camarógrafo. O sea, realmente tú me veías cargándole la cámara al guaporte de gallo. ¿Cómo es que llegas que hay por tu prima? No, no, mi prima de hecho un día me vio y me... Y me dice... Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y le digo, no, estoy trabajando de extra. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? Y le digo, no, porque yo no he dicho nada nunca. Entonces, así. Y yo hice extra ahí, se en Rosita la taxista, en El pescador, la película de Sebastián. Ya, corte comercial, no, Tati, que no se vaya. Va a dar clases el señor. Tengo que dar clases. Tengo que dar clases. No, ahora, vamos, si sabes, en cuanto volvemos en un momento. Vamos a Apolo Bajerizo. Sí, me encanta. Apolo, Frank, Marco Vinicio y Don Francisco. Son los cuatro. No, exacto, tú no estás con José en ese grupo. Me voy al corte, ya regresamos. Sé el rey de la parrilla con las salsas BBQ McCormick y sorpréndelos con una explosión de sabor. Prueba nuestros cuatro sabores. BBQ original, BBQ Honey Master, BBQ Hot y BBQ Smoke and Beer. Ya saben, tienes que ser el rey de la parrilla solamente con McCormick. ¿Cansado de limpiar y limpiar y que todo quede igual? H7 es el producto ideal para limpiar cualquier tipo de superficie. No hay cocina, parrilla, freidora, campanas, extractoras o varillas que se le resistan. H7 actúa como un poderoso desengrasante y limpiador multiuso gracias a sus componentes activos que lo hacen eficiente y eficaz a la hora de limpiar. Solo pulveriza H7. Déjalo actuar, limpia, enjuaga y listo. Encuéntralo en todos los supermercados del país. H7. La receta del día es presentada gracias al auspicio de Miraflores. Esta es mi receta facilita y rápida. Voy a hacer unos palitos de queso, me he lavado, los mando por si acaso, con queso mozzarella Miraflores. Ahí los tenemos. Están el queso mozzarella Miraflores, están perfectamente hechos. Vamos a hacerlo de esta forma. Primero, me voy a esperar un ratito aquí, el palito de queso mozzarella Miraflores. Le voy a poner a este huevo, que es más o menos unos dos huevos batidos, le voy a poner un poquito de pimientita. Que damos la vuelta porque ustedes saben que la pimientita siempre es chévere. ¿Cuáles son los ingredientes? Súper fácil, ¿no? Vamos a ponerle simplemente, aquí hay harina, aquí hay panadura y aquí hay huevo. Aquí están los sticks, los palitos de queso mozzarella Miraflores. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es simplemente meterlo primero aquí, en la harina, ¿ok? Y luego pasamos por la panadura. Ahí, con bastante panadura, ahí está. Lo voy a coger, este de acá, esta herramienta muy importante, para que vaya despacito. El aceite está hirviendo y hay bastante aceite para que flote. ¡Uy, qué caliente el aceite, Dios mío! Vamos a hacer tres. Freddy siempre dice, uy, seguro que Mariela se come todos los palitos. Claro que sí, no lo dudes. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso es todo, señores. No hay más. Ahora, ¡voilá! Tu cocina es un mundo de posibilidades y Miraflores es el ingrediente secreto para tus recetas. Miraflores, lo bueno de compartir. La receta del día fue presentada gracias al auspicio de Miraflores. Hoy, como fino con rapidito. Ahora tu combo de cinco rapiditos, viene con salsita superior de soya especial, hecha naturalmente con soya y sal en grano. ¡Delicioso! Come fino con rapidito. ¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida ahora mismo? 106.5. Ahora sí, ahora sí, ojalá eso. A mi mamá. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Sí, miedo a perder la memoria. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Lo más loco que he hecho por amor. No sé, decir que me voy a Cuenca y amanecer en Nueva York. ¿Le has rompido el corazón a alguien alguna vez? Sí, seguramente. Siempre alguien rompe el corazón. ¿Pero no tiene conciencia? No tengo conciencia. O sea, se lo rompe y sigue en la boca. Claro. Como el coco. Es como malo. ¿Has sido infiel alguna vez? Depende de cómo sea la infidelidad. Ah, no, no, no. Porque es que empiezan... Ah, no, no, no. Ya eres infiel, si lamentes, si dice que... No, estás con alguien y sales con otra persona, te apuestas con otra persona o empiezas a chatear con otra persona. No, no, no. ¿Te involucras sentimentalmente? No, no, ¿por qué no me gusta que tampoco me hagan algo así? Ya, o sea, nunca lo has hecho. No. ¿En serio? Toco madera y aquí no hay madera por ninguna. ¿Qué es lo más extravagante que has hecho en tu vida? Lo más extravagante. ¿Tú sí eres más extravagante? Sí. ¿Cómo qué? Es que por eso soy tan extravagante que te crean que me parece extravagante. ¡Exacto! Porque eso sí te sale súper que natural. Claro, es que sí. Por ejemplo, no sé, siempre tengo una particularidad. Cuando entro a los programas, cuando tengo un estreno, quiero entrar de la manera más en lo que hice. Ahora, por ejemplo, que entré en Guatemala, usamos helicópteros, autos de lujo, motos de lujo. Yo sé cómo todo el mundo. Ajá, llegué por todos lados, más o menos. En Belén hice un descenso de una grúa de 50 metros dentro de una jaula con lanzafuegos. A mí me encanta, me encanta. Y cuando hice combate, mi jefa me dijo, bueno, vas a entrar por estos aros. Y yo le dije, si me trajiste Belén, yo quiero hacer una entrada, pero súper entrada. Hicimos un avión, entonces me bajé de la avioneta, me llevaban los guardaespaldas, seguridad. Ese es bueno. Entonces eso es, me gusta. Pero ¿sabes por qué? Porque siento que el público ve eso y dice, wow, no, qué locura. Es lo que espera de uno, el show. Al final somos showmans, ¿no? Ay, bonito, eso me ha gustado. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa en tu vida, ¿cuál sería? Ninguna, creo que todas nos dan algo y nos dejan un aprendizaje. ¿Qué es lo último que buscaste en Google? ¿Qué es lo último que busqué en Google? ¿Qué es lo último que buscaste? ¿Tú crees realmente un hombre que investiga, un hombre, un profesor? Sí. ¿Que saliste a tu papá en eso, que me encanta, que le vaya? Oye, sí me gustó, sabía. Que busqué, busqué cómo estaba el Bitcoin. ¿Cómo estaba el Bitcoin? Ah, ¿tienes esa impresión de Bitcoin? Sí, sí. ¿Cuánta herencia te dejó tu papá, mucho dinero? No, no, yo no sabía. Mira, mi papá me dejó la herencia más importante que le puede dejar a alguien, que es, mi papá me decía, lo importante del ser humano es el ser. Y creo que por eso disfruto mucho compartir con la gente eventos. Tu papá fue un gran papá contigo. Sí. ¿Fue también buen esposo? Sí, yo creo que sí. ¿Tu mamá fue feliz? Mi mamá fue feliz. Yo creo que nada es perfecto en esta vida, pero yo te puedo decir que me llevo un lindo recuerdo a mi familia. O sea, yo viví y he tenido una vida feliz por mi papá, por mi mamá, por mis hermanas, porque hemos tenido, no sé, amor. Claro. ¿No? Amor. ¿Y no quisieras que tu mamá restaure su vida con un hombre? Mira, ella es libre. De hecho, yo siempre le digo, pero ella me dice que ella a su edad no va a buscarse un señor mayor para andar limpiando el trasero. Entonces le digo, pero tienes que buscarte un joven, pues le digo, pero un joven con plata, porque no te vas a buscar un joven para mantenerlo, porque tampoco vamos a ayudar. Esa plata es mía, mamá. Claro, porque no vamos a ayudar. Eso sí nos va a ayudar. Muy bien. ¿En qué cosas creen que te admiran los demás? No sé, tal vez por la misma sencillez, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando me ve... Yo diría tu energía, por ejemplo. O la energía, ¿no? Me encanta. Lo incansable, ¿no? La pasión por las cosas que hago. Es cierto. Yo creo que es eso. Yo me enamoro de verdad y hay gente que no comprende que yo este trabajo lo hago porque lo amo. Sí, porque es mi trabajo. Y como te dije, esto es un negocio, pero yo siempre elijo las cosas cuando mi corazón se mueve por lo que quiero hacer. ¿El último libro que leíste? El último libro que leí... No, sí, pero estoy pensando porque... ¿Estás leyendo dos al medio tiempo? No, no, no. Es que estoy... No, no, es que estoy... ¿Fue el sexo? De hecho, no, es algo estética. ¿Fue el café o fue...? No, no, no me gustan los libros, libros. No, fue estética del cine. A mí me gusta mucho eso. Ah, estética del cine. Estética del cine. Claro, te estudias nervioso también. Sí, que de hecho es como de lo que empecé de preguntar. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte de mi cuerpo que más me gusta... Y no me reunías a esta pregunta. Sé sincera conmigo. La parte del cuerpo que más me gusta... Tal vez... Mis dientes. Pero esos no son tuyos. Pero si son míos. Oye, puedes ver una foto. ¿Y por qué? ¿Y por qué te están teniendo? Porque la gente me reconoce por la sonrisa porque siempre me ven alegre, contento, sonriente. ¿Y tus ojos? Entonces, es así, sí. ¿Y de tu cuerpo cuál es el precio que más te gusta? ¿De tu cuerpo, no cara? Y de mi cuerpo, de mi cuerpo, eh... ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé, porque igual siempre dicen... Bueno... ¡Esa! Y si hice por gusto, me casé recién. Ah, siempre hay la admiración. Ah, muy bien. Oye, la verdad. Mariela, te acabo de ver hasta los sentimientos. Qué raro. Señores, la primera... ¿Qué estamos? No, la quítanos. Quítate. Se le borró el cárcel, pero no el encargo. Por suerte, tenés un encargo. Vamos a comer. Esto se revienta. ¿Por qué no me le diste la vuelta? Ahí, mira. Mira cómo se... No, también me gustaba. ¡No! Este chico no quiere que... Pero si te dije, lo querías adentro o fuera. ¿Eso era? Es cierto. Pero me lo acaban de escribir. Es por tiempo. Por eso me estoy quitando dos puntos. Miren. Dos puntos. Uy, qué rico, Eduardo. Oye, oye, esto... Pruébalo. Esto, tú y Mayra Jaimes, no hay otro. ¿Qué te parece? Eso nos falta un poquito de horno. No, me gusta el crudo. ¿Te gusta así? Muy bien. Le voy a dar un 8. Le hay que te da puntos, porque me lo hizo un desastre cuando le dieron un desastre. Pero aún así no se sacó el desastre. Si te haces un desastre cuando te dan la vuelta, que te dio un punto. Gracias, chicos. Estamos, como siempre, aquí en Mariela TV. Así que ya saben, suscríbete y dale. Activa la campanita. Tiki, 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 tiki. Véjale. Como dice... Como dice... Como dice... Díter. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tota la campanita. Y nos vemos con Mariela. ¡Chau! ¡Ecuador entero! ¡Cocinemos con Mariela! Quinta temporada fue presentado gracias al auspicio de... Matt Cormick. Mira Flores. Oriental. Industria alimenticia. Y H7. No importa la superficie. Lo limpia todo.